La empresa Rock Solid Technologies ha anunciado la expansión de sus servicios de desarrollo e investigación de software, lo que representa la creación de unos 100 empleos en 5 años. Programación de computadoras, sí, para dos industrias en particular. Una es la industria de distribución, todo lo que tiene que ver con compra, almacenamiento y venta de distintos productos. La otra industria principal que servimos es el sector público. Hacemos por ejemplo un software de atención ciudadana, lo que se conoce como el 311. El primer ejecutivo habló sobre cómo diversos modelos de exportación, en este caso de servicios y conocimiento, puede convertir a Puerto Rico en un puente entre las Américas. Aquí está la ley 20 y la ley 22, que hemos hablado sobre el impacto que eso puede tener haciendo Puerto Rico el lugar más competitivo para exportar servicios. O sea, que una compañía como Rock Solid tiene su sede en Puerto Rico, al exportar es el lugar más competitivo para ellos poder estar aquí. La ley 73 y la 273 son leyes de innovación y de apuesta a la innovación y al desarrollo. El vicepresidente de la empresa de tecnología, Ángel E. Pérez, dijo que la misma cuenta con más posiciones disponibles que gente cuyos salarios son competitivos, lo que dio paso al gobernador al argumentar que la isla es fuente de empleo y que el asunto del desempleo puede ser de percepción, por lo que deben existir los instrumentos para identificar esas fuentes de empleo. Instrumentos como LinkedIn, por ejemplo, plataformas como Facebook, lo que ellos han podido hacer, y todavía esto está en desarrollo, pero ellos van agregando la información de la industria para saber, número uno, cuáles son las necesidades de hoy, pero número dos, cuáles son las necesidades de mañana. ¿Por qué estas piezas son tan importantes? Número uno, porque si nosotros vamos allá afuera y pensamos que no hay empleos y empezamos a buscar un tanto aleatoriamente, se nos va a hacer mucho más difícil que si tenemos claridad de cuáles son las industrias para eso. Segundo, al que esté buscando entrenamiento para poder coger algunos de estos empleos, hay entrenamientos que no implican sacar un diploma universitario. Yo tengo un compromiso de crear un concilio de trabajo del presente y del futuro. Lo que aspira a hacer eso es recoger las necesidades de la industria, coger los stakeholders mayores, y esencialmente te dicen, a mí me hacen falta 26 programadores, y eso tú lo vas agregando, y lo vas agregando, y entonces tú puedes hacer un mapa y decir, por ejemplo, en la industria de logística en Puerto Rico hay 2.000 empleos donde no se encuentra una persona, y le podemos dar esa información al pueblo, y quizás allá hay personas en la industria de logística, transportistas, entre otros, que puedan decir, pues, déjame ver qué oportunidad hay ahí, o hay personas que dicen, pues déjame entrenarme en esa área. Rock Solid ha estado creciendo fuera de la isla. Una de sus plataformas brinda servicio a más de 7 millones de personas. Axel Peña y Félix Alemán, Noticias 360.